Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, Espacio de Belleza Natural y Saludable. Hoy quiero compartirles una receta casera de un serum para pestañas y cejas más largas y gruesas. El mío ya se me acabó y como lo he probado desde hace un mes y medio con óptimos resultados, quiero compartírselos teniendo en cuenta que ahora estamos en cuarentena y tenemos todo el tiempo para poderlo usar, preparar, aplicarlo tanto de día como de noche. Los ingredientes que vamos a necesitar son básicos, aceite de ricino, vamos a necesitar aceite de romero, yo ya lo tengo envasado aquí pero realmente si no tienen, si tienen la planta de romero y no tienen el aceite, les invito que lo pueden hacer en sus casas de una manera súper sencilla, este es un aceite macerado que yo lo tengo más o menos hace un año y medio, como pueden ver. ¿Y cómo lo preparé? Aquí para que hagamos un paréntesis es simplemente coger unas hojas de romero frescas y limpias, que no estén húmedas, se incorporan dentro de un frasco de vidrio, si tienen un frasco de vidrio oscuro, mucho mejor, si no, un frasco de vidrio con tapa normal, aceite de oliva extra virgen que cubra todo el romero y lo tapan y lo conservan en un lugar oscuro, puede ser en la alacena o en cualquier lugar donde ustedes crean conveniente y diariamente simplemente le dan una mezcladita, lo agitan para que se integre y el romero vaya soltando todo el componente que tiene del romero con el aceite de oliva. Entonces yo ya lo tengo aquí, una vez ya los tenga así y así hago con muchos aceites, así vamos a ver el de fenogreco, el de limón, el de salvia, así tengo muchos que son, que me sirven para la cosmética natural y el de limón, que más adelante les voy a servir, les voy a subir un video de todos los aceites que tengo macerados y así después lo meto en un gotero, preferiblemente oscuro, de un vidrio oscuro, azul oscuro o café, porque así se conservan mucho mejor con la luz. Entonces aceite de romero, aceite de oliva extra virgen y aceite de fenogreco, aquí está mi aceite de fenogreco que inclusive en mi canal ya está como lo pueden, de semillas de fenogreco que está en mi canal, como lo elabora. Lo pueden ver en mi canal, en la cajita de información los voy a dejar. Entonces estos son los cuatro ingredientes y la vitamina, dos cápsulas de vitamina E. Entonces vamos a iniciar, recuerden que tanto el aceite de romero como el aceite de fenogreco es súper bueno dentro de los usos de esta, múltiples usos que tienen es para el pelo también, para la caída del pelo y para la caída de, para fortalecer las uñas. Estos dos aceites en conjunto sirven, hacen muy buena dupla y sirven, tienen grandes beneficios para la caída del pelo, de las uñas, las pestañas y las cejas. Entonces iniciamos incorporando, voy a utilizar, vamos a hacer el serum que nos sirva para más o menos dos meses o un mes y medio, entre obviamente que quede fresquito y pequeñas cantidades, no hay necesidad de elaborar mucho. Entonces vamos a iniciar con el aceite de oliva, incorporando, miren, una cucharita pequeña, que sea como de tinto, no hay necesidad que hagan mucho. El aceite de oliva, particularmente a mí me gusta más con el aceite de oliva, yo ya había ensayado esta receta antes con aceite de coco, pero a mí el aceite de coco particularmente no me sirve porque mi pelo es muy virgen y mis pestañas son gruesas y no obtuve el efecto, me las dejó muy delgadas, sí me las hace crecer un poco, pero de una manera delgada y yo quiero que me queden más gruesitas y espesas, entonces preferí con el aceite de oliva. Bueno, aceite de ricino, igualmente. Bueno, ahora vamos con el aceite de romero. Mírenlo, acerado. El romero inclusive para el pelo es buenísimo, para la caída del pelo, nutrirlo, hidratarlo, buenísimo. Tiene un olor espectacular. Las invito a que lo realicen en sus casas porque se usa muchísimo. Ahora vamos con el de fenogreco, el de fenogreco aún no lo he envasado, pero voy a coger solamente de fenogreco, como es tan fuerte y tan poderoso su efecto, simplemente no voy a coger una cucharita de esta, sino que voy a coger con gotero, porque él es bien fuerte realmente. Miren lo que voy a coger, digámoslo que unas tres goteritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, para no desperdiciar. De aceite de semillas de fenogreco. Este aceite también es muy bueno para el busto y los glúteos. Y ahora vamos con las vitaminas E, a incorporarle dos cápsulas de vitamina E que tiene. De mi canal también está los usos, los múltiples usos y beneficios que tiene la vitamina E para todo. Este es otro de los que no puede faltar, este es otro de los componentes que no puede faltar en nuestro neceser de cosmética natural. Aquí está. Y la incorporamos. El aceite de romero y el aceite de fenogreco tienen propiedades que ayudan a estimular la circulación y la nutrición y el crecimiento de los folículos. Tanto capilares como el folículo de la pestaña y la otra, aplicamos dos. Yo le voy a agregar dos cápsulas. Son productos, ingredientes que siempre tiene uno en su casa. Estas cápsulas las venden en cualquier droguería. Cápsulas de vitamina E. Y ya adicionamos. Como les digo, yo ya había ensayado otros aceites y los resultados no eran los mismos. Con estas he sentido que me han crecido más densas, más gruesitas. Mis pestañas, como van a ver en la foto, son gruesitas, pero se me han caído por los cambios de estación. Y bueno, las pestañas por lo generalmente, recuerden que con la edad va disminuyendo, que afectan, hay cosas que afectan el ciclo de vida de cada pestaña, de las pestañas y del pelo y de todo, de las uñas. Que depende de la edad, la alimentación y las condiciones de salud que tenga la persona. Y bueno, todo eso afecta. Bueno, lo mezclamos. Lo que hacemos es mezclar todo. Y esto lo vamos a hacer este serum y lo vamos a aplicar. Esto debe formar parte de nuestra rutina facial, tanto diurna como nocturna. Ahora que estamos en cuarentena, queda súper fácil aplicarlo de día, porque como no vamos a salir, pues aprovechamos para que sea parte de nuestra rutina, tanto de limpieza como nutrición, como aplicarnos el factor de protección. Y recuerden que los resultados los podrán ver dependiendo de la constancia y la disciplina. No son inmediatos. Recuerden que las recetas y los remedios caseros con ingredientes naturales son a mediano y largo plazo y dependen de la constancia y la perseverancia y la disciplina con que uno los maneje. Si ustedes lo convierten en su rutina diaria, de día y de noche, van a ver los efectos mucho más rápidos. No, no paren de utilizarlo realmente. Y utilicen, entonces yo utilizo siempre esto, que es el cepillito especial. Si tienen, esto se consigue en cualquier supermercado o si no hay morbellini que ya tengan, lo limpian, simplemente lo esterilizan y lo pueden utilizar. Entonces, yo como lo aplico, lo aplico de medias a puntas, siempre, primero lo aplico, lo que hago es limpiarlo para que no me quede tan grasoso, simplemente lo limpio, limpio el cepillito. Para que no me quede tan grasoso, porque si no las pestañas van a quedar muy grasosas. Y lo que hago es como si me estuviera aplicando el marbellini o la pestañina. Hago peino y movimientos de zigzag. Igualmente, las pestañas, las peino y movimientos de zigzag. Antes de aplicar esto, siempre deben tener limpia y desmaquillada las pestañas y las cejas. Limpia ya de su rutina. Ya se han hecho con anticipación su rutina de limpieza y entonces simplemente después se la aplican de medias a puntas y las peinan. Bueno, quiero recordarles que el ciclo de vida de cada pestaña es de cuatro más o menos a ocho semanas, dependiendo de los factores que mencioné anteriormente. En las pestañas superiores podemos, en la parte de la pestaña superior podemos tener de 150 a 300 pelitos o pestañitas. Y en la parte inferior de 70 a 100. Ellas, obviamente, se caen de una a cinco por día. Que no las vemos muchas veces porque se pueden quedar en la pestañina o se caen y quedan en la almohada o no las vemos. Pero ellas, uno muda las pestañas también. Y las pestañas para regenerarse pueden durar hasta 80 días desde que sale del folículo hasta que se cae, 80 días. Y este tratamiento, por eso es importante que lo hagamos parte de nuestra rutina diaria, nocturna y en el día, para que estemos reponiendo constantemente y las estemos nutriendo y fortaleciendo todos los días. Y así, las que se nos caigan, pues logramos reponerlas de una manera o de otra con este serum. Es súper fácil de hacer. Los ingredientes, tanto el romero como el fenogreco, ustedes saben que son importantes. El aceite de oliva, yo ya lo había hecho con aceite de coco, no, no, me las deja muy delgadas y me las deja caídas un poco. Porque para mí, inclusive en el pelo, yo soy risa y ondulada y me suaviza el crespo que yo tengo, el aceite de coco. Que lo uso para la cara y tiene múltiples usos y lo uso muchísimo, pero en este caso no me funcionó. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal, si no lo han hecho, darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos. Darles me gusta y compartirlo con compañeros, amigas, amigos o familiares. Les mando un abrazo de corazón a corazón y chao, chao, gracias. 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 Gracias.